Hola que tal gamers, otakus, frikis, geeks y otro término que nos podamos asignar En esta ocasión les voy a mostrar mi pequeña colección de figuritas Aquí se alcanza a ver De la promoción de McDonald's que hubo hace ya algunos añitos Hace como 3 o 4 años estuvo esta promoción De Black and White Esta es una cajita que logré conservar De aquella promoción Y que promocionaron en aquella ocasión, a mi lo que me interesaban eran estas Que eran las 4 figuritas de Pokémon Aquí tenemos un Zorak, un Pikachu, un Ressirum y un Zikron Y con una tarjeta especial No les voy a mostrar las tarjetas, sino yo les voy a mostrar las figuritas Aquí tenemos, vamos a irlas viendo Tiene que ser 4 Vamos a comenzar por la de Pikachu Aquí está, la de Pikachu Está muy bonita Tiene muy buen detalle Eso me gusta bastante Ponerla casi en la misma posición Después tenemos la figura de Zikron Ahí está, tenemos a Zikron Después tenemos a Zorak Está muy padre Están padres, muy muy detalladas Ahí checan El detalle Si fueran, yo creo, alguna compañía como ¿Qué compañías hacen figuritas aquí en México? Creo Hasbro De Pokémon No, saldrían carisísimas Y por última tenemos Esta la tengo aquí en su bolsita Es el Ressirum Pero como me gusta tener uno de más Logré conseguir uno que no tenía alas Pero yo le puse unas de papel Se las pongo aquí Es el Ressirum En esta ocasión solo habían salido 4 figuritas Para McDonald's Y ahí tenemos todo el roster completo De las figuritas de Pokémon De esta promoción Que era Zorak El Ressirum Y el Pikachu Y el Zikron Comenten si tuvieron estas figuritas Y lograron conseguir algunas Si les gustan estas figuritas Bueno Suscríbanse Comenten Ya que estoy subiendo mucho contenido Que les puede agradar Vale chicos Yo me despido Yo fui Darks Y nos vemos para la próxima Bye